Lamentablemente tuvimos un partido que no queríamos venir a hacer, pero bueno, estamos tristes, es un momento difícil para el grupo, pero bueno, sabemos que levantarnos tenemos que levantarnos, no podemos bajar la cabeza y ni modo, esto solo es con trabajo, vamos para eso. Cuatro derrotas al hilo, ¿cómo va a ser para parar esta mano? Trabajo, trabajo, aquí no se resuelve nada pensando ni nada, se resuelve trabajando y vamos a tener que trabajar en esto. Gracias a Marcelo Pereira, vamos a platicar aquí también con Samuel Co.